Cuando uno encuentra una parábola, como la que encontramos hoy en el capítulo 18 de San Lucas, debe mirar cuál es el contexto, por qué Jesús enseñó con esta parábola, y encontrará uno mejor el sentido y el mensaje que le quiere dar cada parábola. En este caso, el Señor está viendo que en su tiempo hay algunos que se tienen por justos, es decir, que se creen santos ya, que se creen perfectos espiritualmente, pero no solamente eso, es un acto ya de orgullo y de arrogancia, sino que además de sentirse seguro de sí mismo, desprecian a los demás, es decir, se comparan con los demás y ven a los demás pequeñitos y ellos se ven grandes espiritualmente. Ese es un pecado de arrogancia, ese es un pecado de autosuficiencia, es un pecado de orgullo. Y entonces, ¿cómo se puede ser perfecto siendo arrogantes y orgullosos? Viendo Jesús esta actitud, esta doblez que hay en el corazón, esta hipocresía, esta apariencia que puede haber en cualquiera de nosotros también hoy, por eso el Señor nos regala esta parábola de los dos hombres que subieron a orar. Y Jesús explica que el uno era fariseo, es decir, era un cumplidor de la ley y era alguien que se tenía por perfecto y que el otro era un publicano, es decir, una persona que era de mala fama, una persona que era despreciada. Suben los dos al templo y subir al templo es ponerse en la presencia de Dios. Tanto el fariseo como el pecador público se ponen en la presencia de Dios. El pecador público está atrás arrodillado en una actitud humilde pidiéndole perdón al Señor porque sabe que es un pecador, porque es consciente, porque Dios le ha dado ese regalo de la autoconciencia, del reconocimiento de la falla y del pecado. En cambio el otro quiere engañar a Dios y se está engañando a sí mismo. Quiere engañarlo diciéndole todo lo que ha hecho y además habla mal de los otros. Dice los pecados de los otros. Cuando nosotros nos vayamos a confesar, busquemos que el Señor nos dé la gracia del arrepentimiento y del reconocimiento de nuestros pecados y no busquemos culpables de nuestra vida, de nuestro pecado. No vayamos a decir es que el esposo, es que la esposa, es que los hijos, es que el compañero de trabajo y por eso es que yo cometo los pecados. No, no busquemos culpables, ni nos comparemos con los demás. Si nos comparamos con los demás, de pronto nos volvemos orgullosos creyéndonos más que los demás o de pronto nos da complejo de inferioridad. Pero en cuestión espiritual no puede haber ni complejo de superioridad, ni complejo de inferioridad. Debe haber la dignidad de los hijos de Dios, que a pesar del pecado reconocen a Dios, tienen la imagen del Dios Padre, que ama con corazón de madre, de ese Dios que perdona y que comprende. Entonces no tratemos de engañar a Dios con nuestras oraciones. No tratemos de sobornarlo y de decirle todo lo bueno que yo he hecho. Jesús en otra parte del Evangelio nos ha dicho, cuando hagas una obra buena, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y además nos dijo en el capítulo 5 de San Mateo, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto, te lo premiará. Tu Padre ve en lo secreto. Entonces no podemos pretender como el fariseo, tratar de engañar a Dios, porque tu Padre ve en lo secreto. Él sabe que somos pecadores. Dios nos regala el don del arrepentimiento. Y nosotros en nuestra libertad personal tomamos la decisión de pedirle perdón al Señor. Esa humildad le agrada a Dios. Esa humildad abre puertas. En cambio la arrogancia cierra puertas. La arrogancia hace que no se necesite de Dios. Nosotros sí necesitamos a Dios. Usted y yo somos pecadores y queremos, como el publicano, como el pecador, postrarnos y decirle misericordia. Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra nuestras culpas. Que el Señor nos dé la gracia de dejarnos llevar por su amor y encontremos una vida nueva, una vida renovada por su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.